Y aquí en nuestra casa nos acompaña por supuesto una bella invitada y es Marjorie Llanguez, por supuesto tiene un arte hermoso que nos va a mostrar en esta mañana en Hecho a Mano porque de verdad cuando vemos estas telas de color decimos, wow, esto está espectacular Marjorie bienvenida en la mañana, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien Cuéntame, ¿desde qué momento iniciaste a realizar estas bellezas? Bueno, estamos en este mundo de lo artesanal, de lo hecho a mano desde el año 2009 Estamos confeccionando artesanías, iniciamos con lo que eran accesorios hechos en tela y bueno, poco a poco hemos ido incrementando más productos a la marca ¿Cuál es la línea de Marjorie? ¿Qué la hace diferente? Si vemos si está con un despliegue de colores, pero llevan una línea muy precisa, ¿cuál sería? Coméntanos Para mí lo que me caracteriza es las combinaciones de los colores Me encanta combinar colores y cosas distintas Por ejemplo, esta combinación en los accesorios, lo que hago es que combino diferentes telas y en lo que es los vestidos de baño, por ejemplo, que estamos mostrando acá son las texturas de las telas y combinar colores, que es lo que realmente... No sé si producción pueda levantar uno de los vestidos de baño, porque una cosa es verlo Mira, de otro vamos a ver Mira eso, eso está espectacular Miren el color, yo creo que para los que les encanta, les encantan los colores vibrantes como a mí, por supuesto y más para el verano, miren, les voy a mostrar, esta es la parte de arriba, miren qué belleza Y la combinación de colores es hermosa, esto es one shoulder con un detalle de fleco Naranja con fleco Y por supuesto, acá está la parte de abajo también con su diseño, que no puede faltar Mira qué espectacular, y tienes en todas las tallas Tenemos en todas las tallas, sí ¿En qué momento dijiste, bueno, yo quiero crear estos diseños porque es algo que me apasiona, que me gusta? De hecho, estás vestida también con uno de ellos Exactamente, bueno, como les comenté, pues desde el 2009, pero realmente desde que tengo 5 años Mi abuelita, sí, mi abuelita es modista, así que desde ese tiempo comencé con todo lo que era el amor por las telas, los hilos Yo era de la que me iba con mi abuela a hacer compras de telas de hilos Así que desde pequeña comencé pues ya con esto de tener las telas y hoy en día incrementar en tener este grupo Porque no solamente soy yo, es un equipo, somos, ya van 10 artesanas que trabajan conmigo el tema de las molas Y una persona que nos también trabaja en la modistería Pero mira, trabajar mola no es fácil por el detalle que conlleva ¿Qué consideras que ha sido como lo más complicado? Porque dentro de tanto emprendimiento y del arte siempre hay cosas que cuestan un poquito Pero cuando uno lo hace con pasión sale todo a la perfección Exactamente, pero es el complemento de tener estas personas que me acompañan, que entienden Por ejemplo, estos bolsillos de las camisas y toda la camisa como tal es hecha de cero Modistería toda completa, las combinaciones las sacó a mí, lo que me salga en el momento Y todo esto es algo que nos caracteriza, nos diferencia Porque son combinaciones que saco, por llamarlas así, de una manera exclusiva Y no las repetimos Ok, ¿y lo que más te ha costado es? Lo que más me ha costado en todo esto es el control de calidad De que todo quede impecable, nítido Exacto ¿Y qué significado ha tenido para ti hablar de, sí, hecho a mano pero también realzar a nuestra parte de nuestra cultura Parte de nuestras tradiciones, nuestras vestimentas de nuestros pueblos originarios O sea, ¿qué significado para ti ha tenido esto? Bueno, realmente el significado de realzar esto de la cultura de los pueblos originarios es esa historia, eso ancestral que tienen ellos Eso de ver cada diseño, cada puntada es algo distinto Ver como desde niñas les inculcan el hacer lo hecho a mano Ir viendo la evolución de cómo van ellas cambiando sus puntadas de día a día De ser niñas a adultas ya Y ver la historia detrás de Porque no solamente es decirle, mira, quiero que me hagas esta mola Es ver la historia detrás de y de cada una de ellas Pero al menos alguien que quiera algo personalizado ¿Cuánto cuesta, cuánto, más que nada, tiempo les lleva a ustedes para poder confeccionarles? Por ejemplo, esta camisa, la persona que llegue a tu taller, a tu casa y te diga Tengo visualizado, quiero esta camisa, más o menos en tiempo, ¿cuánto les lleva? Aproximadamente, por ejemplo, esta camisa nos toma 15 días hacerla Por el tema de que hay que hacer de cero la mola Porque si me dices, quiero este color, por ejemplo, quiero este color naranja con turquesa Se le hace de cero, pero nos toma el tiempo es hacer más el tema de la mola como tal Claro, y como va hecho a mano, toma su tiempo Ahora veo que tienes gran versatilidad, porque no solo tienes camisas, sino que tienes vestido de baño Tienes carteras, que yo desde que la vi me encantó Miren esta cartera, qué hermosa, o sea, de verdad, espectacular Aretes, bolsos, o sea, en qué momento ya, hasta faldas me imagino Faldas también tenemos Tenemos una variedad de productos Tenemos alrededor de unos 30 productos distintos Y me combinan hoy Sí, mira Esos son hechos con tela de paruma y tela de muswe, que es el pañuelo que usan las indígenas cunas en el cabello Me encanta, Mario, y entonces para poder contactarte y solicitarte pues algún tipo de diseño en particular Tú ya tienes en stock, pero también se puede personalizar como acabas de compartirlo, ¿no? También se puede personalizar, correcto Y es a través solo de tus redes sociales Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales en Instagram como Molaya Panamá Y también tenemos nuestra tienda física que casualmente ayer reinauguramos Ya tenemos ocho meses en ella Está ubicada en la barriada San Antonio En la vía principal, en la plaza de la estación Terpel Allí nos pueden encontrar y con mucho gusto Mira, Sara, denim, ¿ves? Hoy que andas de denim Sí, yo dije, a mí me combina esta y me combina la denim que está allá O sea, ahí yo estaba viendo Y qué bonito porque son esos colores que al final hacen juego con todo lo que tengas puesto O sea, no es como que una limitante Sino que al contrario, pues puedes jugar con los colores Y te quería consultar, ya se ha roto como esa, vamos a decir, esa línea de vestir Este tipo de piezas Uno siempre piensa en la época de las fiestas patrias Pero ya ves en cualquier momento del año una persona Por lo menos tú le pones un pantalón negro Palazo, un pantalón de tela de vestir Y ya estás lista para una ceremonia, una gala, algo formal Entonces se ha ido aumentando ese, vamos a decir, la mujer panameña Al poder optar como una pieza esta Sí, ya se ha quitado ese paradigma de que es solo para fiestas patrias Ahora lo puedes usar, por lo menos este suéter que yo cargo Que tiene las mangas de mola O sea, tú lo puedes usar en cualquier momento Para cualquier ocasión y queda perfecto Ahora, la pregunta del millón Imagino que hombres que también están viendo el programa dicen Ok, ¿y nosotros qué? ¿Va a llegar el momento en poder que se haga una camisa también para los hombres? Sí, en nuestra línea tenemos productos también para hombres Tenemos suéter y camisas de caballeros Tenemos también, perdón, lo que son corbatas para ellos Porque muchas veces buscan el tema de las corbatas Y también las tenemos y las hacemos al gusto Mira, puede ir así en pareja a hacer su combinación Inclusive hemos hecho combinaciones de carteras con las corbatas a juego Para los caballeros Eso me gusta Y por lo menos quienes tienen familiares fuera del país Llevarse un detalle como ese Y poder tener y realzar Porque sin duda alguna llama la atención Hay personas, me imagino turistas también Aquí que preguntan, curiosos Y uno aquí está Los colores, las formas Cómo llevan las texturas Y cómo llevan nuestras telas Y las llevan a otros planos Ya sea de cartera, vestido de baño, bolso, collares Me imagino que el turista también queda anonadado Cuando ve estas piezas Así es, sí Tenemos muchos clientes que nos compran Para llevar regalos al extranjero Muchísimas personas nos contactan Porque son piezas diferentes Son piezas que dicen Panamá Sí Me encanta Dicen Panamá Marjorie, un mensaje final a todas esas personas Que te están viendo Porque tú empezaste con esta pasión desde pequeña Y hoy día ya tienes una tienda O sea, eres un modelo a seguir Muchas personas que quizás dicen Bueno, este camino me gusta Pero no estoy muy segura Y tú lo has hecho con esa pasión El mensaje es ser perseverante Es ser perseverante Es ser organizada Y confiar siempre en Dios En que sus planes Siempre van a ser perfectos En el momento que Dios los tiene Ese es el mensaje Me encanta De verdad Felicidades Y mucho éxito De seguro que así va a ser Y usted ya tiene en pantalla La cuenta Arroba Molaya Panamá Por si quiere alguna de estas bellezas O algo bien personalizado Marjorie, felicidades Gracias, gracias Gracias